y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo lean la parte final ¿cuál era el pero de Nahamán? leproso amén entonces vamos a este personaje tiene una vida que tiene cara y sello como la gran mayoría si no todos de nosotros lo que procuraremos es que el sello que es la parte más negativa siempre la moneda tiene la cara y la cara es esa amén la mejor por ejemplo hay versículos que dicen la paga del pecado es muerte ese es el sello más la dádiva de Dios esa es la cara amén hay otro que está en Juan 10.10 dijo Jesús el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir ese cual sería la cara de la moneda ese es el sello pero luego está en el mismo texto está en la otra parte ¿cómo dice? yo he venido dijo Jesús para que tengan vida esa es la parte la cara de la moneda esta noche nosotros nos vamos a presentar ante el Señor con cara y sello incluso los que nos están siguiendo también a través de la internet y vamos a procurar que esa parte negativa sea lo menos pronunciada posible y que más bien la parte positiva sea la que tenemos en cuenta vamos a mijarnos en el espejo de Naaman y vamos a pedirle al Señor que nos ayude bendito nombre de Jesús oremos en esta noche nuestro Padre que estás en gloria quiero bendecirte Señor por la oportunidad que me das de estar de nuevo en la iglesia por todas las actividades que me permitiste realizar estos días en ausencia de esta congregación allá en Guatemala también en Bogotá y que cada una de estas actividades Señor son para tu gloria como lo fue aquella gran convención que nos diste allá en aquel país donde tu nombre está siendo glorificado Señor ya que hemos venido al culto a adorarte, a bendecirte ya que hemos elevado ante ti oraciones hemos también entonado alabanza ya que hemos podido estrechar nuestras manos Señor con gozo y alegría permítenos disposición, interés, voluntad en esta noche Padre de la gloria para ir a tu palabra y extraer de ella ese alimento que necesitamos en medio de esta hambre espiritual en medio de tanta crisis Dios mío en medio de tanta apostasía en medio de tanta frialdad y apatía en medio de tanto conformismo Padre confrontanos oh Dios en esta noche permite que nos podamos ver a sí mismos como dice tu palabra y que la misma nos edifique, nos ayude que a través de ella podamos reencontrarnos contigo Padre de esta forma descubrir oh eterno Dios quienes somos para glorificarte Señor amado ayuda a este pueblo a orar, a aclamar ayúdanos Dios mío a no tener cultos fuérbolos, apáticos, rituales a no tener Señor amado ceremonias muertas sino Dios eterno a bendecirte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma amado Padre celestial esta noche yo ruego que tú Dios ayudes al cansado, al fatigado, al que tuvo un día Señor de mucha angustia, tal vez de demasiado estrés, de cansancio Señor al que tuvo una etapa quizás de amargura en este día tal vez a nivel de familia, a nivel de trabajo, no sé pero tú estás aquí para darnos vida y vida en abundancia Señor tú no quieres un culto muerto, un culto sin vida Señor no tendría sentido participar de él pero esta noche tú eres el Dios de la vida esa vida en abundancia que nos diste Señor permítenos disfrutarla esta noche entre tanto que tu santa palabra es expuesta para nuestro bien finalmente te presento a mis hermanos que nos siguen a través de este sitio web que nos has provisto permite que ellos también sean edificados que aquellos que nos ven y nos oyen Señor también hables a ellos eterno Dios porque esa es la necesidad que quiero esta noche con tu ayuda Señor entrar en razón y suplirla con tu palabra en el nombre que es de Jesús Amén Señor Gloria a Dios Gloria a Dios tomen su lugar por favor me preocupa de muchos de ustedes que no estaban orando hay una frase que tal vez ustedes me están conociendo porque con los días vamos entrando en esa cercanía pastor y oveja que es muy útil para poder desarrollar un ministerio Amén y van conociendo hay frases que yo repito con frecuencia una es esa si usted no ora en un ambiente espiritual y adecuado como es el culto de iglesia yo tengo el derecho a presumir que no lo va a hacer en la casa con la libertad que se hace en el templo de ahí la importancia del culto público en la iglesia porque en la iglesia yo puedo desbordar mi alma como dijo David mi acuerdo de aquellas cosas y derramo mi alma derramar el alma tiene que ver con esa sinceridad con ese volcán de adoración que uno expresa al Señor en un momento oportuno como este lo cual uno no puede hacer en el trabajo tampoco en la casa verdad pero que en el culto hay que hacerlo porque si no uno no se alimenta ni se nutre como debe ser y si uno se va debilitando hermano se va volviendo apático apático más y más finalmente no adora y puede uno caer en una monotonía guárdanos Dios esa sería la parte el anverso de la moneda esa quiero hablarles de Nahamán tomé algunas notas en el día de hoy acerca de él porque usted ha oído predicar mucho de Nahamán y tengo aquí una libretita que me regalaron y aquí tomé algunos apuntes alabado el nombre del Señor ¿cuánto le da la gloria a Dios? saben que la palabra Nahamán el nombre de Nahamán significa agradable o sea una persona que que es magnética la palabra agradable aquí no tiene que ver de pronto con el aspecto físico porque el nombre no determina hermanos el rostro amén agradable quiere decir que este hombre tenía cierto magnetismo cierto atractivo en su personalidad en su carácter para llegar a ascender a pesar de ese mal y llegar a ser un general seguramente fue porque tuvo otros atributos ¿cuánto dan gloria al nombre del Señor? parece dar a entender el texto que el nombre va bien que Nahamán a pesar de su lepra empezó a cultivar otras virtudes ¿me oyen? como para contrarrestar aquella deficiencia empezó a desarrollar cierto carácter cierta forma de relacionarse con sus hombres con sus subalternos de ahí de general hacia abajo hay una cantidad de subalternos hasta llegar a soldados rasos amén de manera que agradable el nombre de Nahamán pues mire que no está tan mal del todo ¿cuánto dan gloria al Señor? la mayoría asocian el nombre de Nahamán con ese orgulloso hombre que más adelante veremos también pero aquí quiero hablar de ese hombre que llegó a escalar llegó a una posición de demasiado nivel incluso llegó a ganarse la estima del rey porque a través de él dice la palabra que lo acabamos de leer había dado Jehová salvación a Siria amén hermanos y que era obtenido en alta estima o sea este hombre había sabido escalar de una manera honesta se ganó oíganme bien esa posición a través de esfuerzo y de sacrificio amén hermanos eran los tiempos cuando no existían las prebendas políticas ni las componentes humanas la gente escalaba a base de esfuerzo se ha glorificado el nombre del Señor ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? sabe que todavía Dios honra a esas personas que empiezan a sacrificarse tal vez usted tenga algún defecto no como este pero tal vez ese defecto en el afán de contrarrestarlo desarrolle otras cualidades en usted yo vi una vez un hombre en Bogotá conduciendo un bus de transporte público él tiene un problema enanismo era muy bajito yo pienso que ese hombre tenía menos de un metro de estatura como ese hombre se subía a ese carro y como yo veía curiosamente le había puesto un poco de cojines al asiento y luego le habían añadido al pedal a los pedales de los mandos del carro le habían añadido con soldadura o sea le adecuaron ese carro para él ese carro lo podía manejar era de él no lo podía manejar otro porque como va uno a conducirlo si uno es una estatura normal como este hombre se las diseñó se halló la manera de manejar ese carro alabado el nombre de Jesús cuantos alaban el nombre del Señor he visto personas con deficiencias incluso adaptan los vehículos para personas que son minusválidos y hacen el close y todo lo hacen en mano y uno dice si a uno le traigan un vehículo eso uno no sabe conducirlo porque el cerebro fue diseñado por Dios de tal manera que uno puede desarrollar cualidades hermanos amén hay gente que desarrolla la audición la vista pueden los sordos leen en los labios las palabras que le están pronunciando amén los otros a través del oído entonces también detectan otros a través del tacto hay gente que conoce hasta los billetes hermanos con solo palparlos el cerebro bendito sea el Señor cuantos alaban a Dios así que la lepra para Nahamán no fue un obstáculo para llegar a ser general la pregunta es ¿cómo lo aceptaron en las tropas sirias con semejante defecto? aunque esta gente no era judía sepan que la lepra tenía un tratamiento en oriente que era tremendo incluso la ley de Moisés reglamentó los leprosos de una manera tremenda Levítico le dedica dos capítulos hermanos al reglamento este ¿por qué no lo miramos un poquito? para que usted se haga una idea ¿por qué les quiero hablar de el capítulo 12 y 13? ¿cuántos alaban el Señor? o más bien 13 y 14 de Levítico usted encuentra la reglamentación a través de la cual tenía que que manejarse esta parte sea bendito el nombre del Señor y es largo los capítulos amén por ejemplo usted abre el capítulo 13 de Levítico y encuentra leyes acerca de la lepra y mire que no se interrumpen amén hasta los 59 versículos del capítulo 13 se sigue hablando del tema y no se interrumpe continúa el 14 ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? y entonces aquí hermanos otros 57 versículos de manera que 59 y 57 son 116 versículos solamente aquí hay otros textos en Éxodo y miren ustedes el versículo 57 del capítulo 14 para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio esta es la ley tocante a la lepra o sea todo eso anterior que no lo vamos a leer con detalle tiene que ver con la lepra por ejemplo miren el versículo 45 del capítulo 13 y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados o sea tenía que estar rota esa ropa y su cabeza descubierta y embosado ustedes saben que este término que quiere decir que es embosar es hacer bocina con la boca amén no era de pronto tapa boca es hacer esto es hacer bocina embosar es decir esto ¿cuántos alababan a Dios? amén o sea hago bocina con la boca y eso tenía que hacer el pobre leproso no solamente su cuerpo leproso su ropa rota sino que tenía que embosado empezar a gritar él mismo estas palabras ay Dios mío lo más terrible era esto pregonará pregonar es estar repitiendo con frecuencia esta palabra ¿cuál era? y miren que está en signos de admiración o sea tenía que hablarlo duro él no podía ir diciéndole al vecino inmundo para que se quite no él tenía que proclamarlo en voz alta inmundo inmundo y la gente se hacía para un lado la lepra era hermano no solamente un problema físico eso afectaba toda la estructura social de la persona que la padecía en la familia tenía que estar aparte la biblia dice que al rey Usías que fue afectado con lepra le hicieron una morada aparte o sea lo aislaron en cuarentena lo ponían allá y entonces es donde yo observo a Naaman y digo ¿cómo este hombre llegó a esa posición con ese problema tan terrible? ¿cómo es que en esta nación no lo vetaron? ¿cómo desde que estaba de soldado raso no empezaron a ponerle cortapisas y a decirle por ejemplo a un oficial que pena hombre pero usted no puede miren el defecto que tiene por favor ¿cómo llegó a cabo a sargento a teniente todos esos grados que hay ¿cierto? hasta llegar a ser general ¿cuántos alaban el nombre del señor? aquí hay unos hermanos que estuvieron en su juventud en la fuerza militar y algunos fueron soldados y saben que para escalar a llegar a esa posición se van años ¿cuántos dan gloria al señor? normalmente un general en esta milicia colombiana para llegar allá tiene que tener mínimo según he oído yo 30 años de servicio 30 años de servicio no de edad alabado el nombre del señor imagínese o sea llega allá a los 47 o 50 años ningún general usted lo encuentra joven en la fila militar de ninguna fuerza militar en el mundo generalmente esos generales son viejos alabado el nombre del señor pero yo admiro a este y me he estado meditando como llegó a esa posición aquí deja ver algunos datitos mírenlos dice que este hombre era un hombre de gran destima alabe el nombre del señor a su nombre sea la gloria estoy hablando de esa parte de esa cara bonita de este hombre namán general del ejército del rey de siria era varón grande escuchen era grande delante de su señor o sea su rey lo tenía en alta estima como el rey por supuesto sabían una enfermedad como la lepra no es ocultable es imposible amén no se puede la lepra en cualquier parte del cuerpo se nota la incomodidad que produce todo esto y este hombre batalló toda su vida con eso bendito sea el señor hasta que fue sano como la biblia lo dice pero volvamos al caso como este hombre llegó a ser grande delante de su señor esta palabra grande no es en estatura este hombre era valeroso en extremo dice aquí la biblia miren las cualidades que tenía me tomé hermanos esto para escribirlo era valero era grande delante de su señor además era estimado no solamente la grandeza en cuanto a la guerra a la batalla sino el afecto personal que inspiraba cuando dice que tenía estima delante de su señor esa persona que uno estima es una persona más bien cercana ese hombre entraba allá al despacho del rey al palacio él tenía charlas con él como hizo el rey para tolerar la lepra de Naaman y no sentir fastidio ni repulsión hacia él algo había en ese hombre por dentro cuantos alaban el nombre del señor algo había en este individuo que hizo que fuera grande delante de su señor pero hay más dice que a través de él Jehová le había dado salvación a Siria o sea fueron invadidos por otros y este general organizó las tropas hizo una estrategia preparó las batallas y a través de él hermanos míos fue libre esta nación llamada Siria del azote de una invasión extranjera eso le granjeó no solo ante el rey si el rey lo tenía en estima pienso que de ahí para abajo todo mundo lo valoraba tan fue así que la niña que llevaron esclava también algo la impactó cuando esa muchacha le dice a la esposa si mi señor note que lo llama mi señor dicen amén algo había en ese hombre mire usted que hermano la lepra o una enfermedad o un defecto físico no tiene por qué constituirse en una barrera para uno desarrollar una vida cristiana y una vida general útil la gente que vive tropezando diario en sus en sus en sus incomodidades que porque soy muy alta porque soy muy bajita porque soy muy gorda muy flaca porque soy muy feo porque soy negro porque eso no le importa al señor con todo respeto se lo digo a ver hermano para Dios nada tiene que ver la raza porque él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos por eso es que Dios ama tanto la naturalidad porque uno es como es él nos hizo a nosotros a su nombre sea la gloria estuve viendo por ahí ese video que la niña me mostraba en youtube de la mujer más fea del mundo y estuvo esa muchacha exponiendo a mi me como que se me aguanaron los ojos cuando esa mujer expone y dice eres tú y es que realmente desde el punto de vista físico ella no es nada agradable pero habla con una propiedad y dice lo que te define no es lo que otros opinan es lo que tú eres por dentro y reta a la gente y yo digo Dios mío esta señora cualquiera la descalificaría para darle trabajo en una empresa cuántas veces pone un aviso social que dices necesitan mujeres de buena presencia o sea que si no tiene buena presencia lo que vende es eso que triste iglesia estamos luchando contra un mundo que le rinde culto al cuerpo miren que en Bogotá hay muchas estaciones de gasolina usan unas niñitas con un poco de poquita ropa para vender gasolina para traer los clientes entonces los viejos morbosos van allá a tanquear el carro y detrás de eso lo que hay es una intención de vender y son objeto ellas yo escuché que una empresa de maquinaria agrícola en Argentina estaba en quiebra y a un psicólogo les dijo bueno vamos a a estrenar niñas de jovencitas de 20 años para abajo en lo básico de prender estas máquinas de moverlas y le damos un curso y luego la mandamos a promocionar esto y verá que y vaya usted que haya esa cantidad de clientes porque hay unos viejos todavía hermano Dios tenga misericordia los tales de todos los vislumbres hermano una cinturita y unas caderas ellos se pueden que parpadean parejito saben que los psicólogos han descubierto esa morbosidad y lujuria en el sexo masculino y por eso usan esas mucharejas con tan poca ropa con tan escasas de vestir para poder atraerlos me contó alguien que en la ciudad están poniéndose de moda los lavalleros de carro con mujeres de semidesnudas o sea de la cintura hacia arriba no usan ropa y eso la cantidad de viejos allá y muchachos también porque también en esto la lujuria como dice la biblia desde el mayor hasta el menor corren que triste mire usted que si el diablo usa esa parte física mire que Dios usa también los defectos cuanto glorifica en el nombre del señor este hombre con todo eso llega hermanos escala organiza la guerra le trae bendición a ese país y luego este hombre gana y gana puntos y está en esa condición cuando esta niña es traída a su casa y ella observa ve sus modales su conducta su batalla interna cuando esa niña dice si rogase mi señor al que está allá en Samaria que lo librara él lo libraría de su lepra él lo sanaría es que esa muchacha vio algo en él terminar el día en esas faenas militares que son tan exigentes el cuerpo hermanos es el que más esfuerza aunque la mente también pero el cuerpo de un soldado está expuesto continuamente a los ejercicios a los entrenamientos esto produce sudor y el sudor a su vez produce incomezón incomodidad en el cuerpo amén y este hombre debajo de ese camuflado de esa de esas jinetas de todas esas condecoraciones estaba el leproso el otro cuanto tan gloria el señor ese que de pronto el soldado oía y el súbdito se le cuadraba y le rendía pleitesía adentro había otro que amargado continuamente con esa lepra cuantas veces se entería la comezón el deseo de rascarse como tomar el tiesto pero tenía que mostrar otro porque estaba frente a sus tropas es esa batalla interna que uno libra cuando uno por fuera es uno pero por dentro cuantos alaban el nombre del señor cuantos son sinceros se admiten que a veces hay no una lepra pero hay algo adentro que no nos deja que usted quisiera no tenerlo es así o no es así amén ese carácter que usted hay veces uy la embarré otra vez es así o no uy porque y otra vez la batalla y clame a Dios y se viene y hace un ayuno y se declara libre y pone la cabeza amén yo estaba ese ministrando y un hermanito me agarraba la mano estos días y me la daba y me la ponía y me la ponía y fue que la ponga aquí que ore y llore por el señor este pobre hermano tiene una profunda necesidad yo no sé que sea pero algo hay en él que quiere que le imponga la mano porque hay gente que creen que así mejora todo y no siempre cuantos alaban en el nombre de Jesús hay veces que Dios libera a través de eso bautiza a través de una imposición de manos pero hay otros defecticos que quedan allá adentro que le toca a usted seguir luchando con ellos y batalla uy cuando ese hombre ya va unos dos días por ahí en esos entrenamientos en esa guerra hermano sin poderse bañar se imagina la incomodidad ese camuflado pegado a su cuerpo esa molestia tener que pararse frente a sus hombres y hacer de tripas corazones y firmes aquí y allí esto lo otro y toda la disciplina y el lenguaje militar y todo mirándole haciéndole caso y esto lo otro pero por dentro uy yo donde encontré un lugar solo donde hubiera un charco una ducha para meterme y quitarme esto y batalle con esa situación ¿cuántos hablaban en nombre del Señor? ¿por qué le estoy hablando de esas dos caras? porque es que se asemeja al cristiano que tenemos esas dos sí señor incluso uno de pastor oígame bien ustedes nos ven aquí con la corbata y con esto y de pronto yo los veo también ustedes mejorcitos porque algunos vienen hasta de trabajar a veces tienen que llegar con el uniforme del trabajo y yo digo viene el hermano del trabajo yo a veces los veo allá en las iglesias donde estaba en Bogotá dentro con un murralito y yo sé que en ese en ese bolso va un portica de comida y va la ropita de la rusa de esa de estar pala y de esa sudadita va ahí y se ponen otra para poder venir al culto porque mientras van a casa y regresan a la iglesia el tiempo se acaba y yo digo Dios ayude a esta persona algo allá adentro con lo cual está batallando sea bendito el nombre de Jesús cuando jalaban el nombre del Señor sea lo que fuere encuentre en Amán ese otro hombre ese pero no me gustaría y están solamente tres letras mire que todo el resto del versículo hacia arriba el ojo y a este hombre lo exalta y cuando dice que era valeroso en extremo porque hay gente que es valiente hermano Rolly pero no en extremo amén y si yo preguntara que cuantos son valientes y aún allá a los que están a través de la página seguro que algunos dirían pero si yo le digo en extremo es usted valiente ahí mismo bajamos la mano porque aquí no hay valientes en extremo y escasean esa gente sumamente escasa amén hermanos y no es una hipérbole esto no está un lenguaje aquí exagerado dice que era este hombre valeroso en extremo alabanza al nombre del Señor este no era general de escritorio y de electrónica este era hombre de guerra hombre que iba al combate cuanto dan gloria al Señor este hombre tenía que vencer esa lepra uy tiene que ser terrible hermano tiene que ser muy triste la lepra uno ve esos pasajes de esos leprosos 10 que estaban por allá en el camino dando voces los 10 se juntaron porque eran los únicos que se podía juntar entre sí sea bendito el nombre de Jesús tiene que ser triste en una familia uno tener una familia en esa condición un familiar aislado su vida social su vida familiar su vida en todo aspecto económica nadie le da trabajo le sirven aparte él está aislado se siente un estorbo se siente una es una persona desechada se ha Dios glorificado tiene que ser terrible cómo es que este hombre logró penetrar y cómo la gente lo apreciaba llegaba a ese palacio entraba y salía este hombre pero luego que cerraba la puerta surgía el otro cuando ya no daba órdenes cuando ya no tenía frente tropas en fila rindiéndole homenaje cuando ya no se le cuadraban allí cuando ya caía la sombra de la noche y él tenía que entrar de pronto a su baño privado para que tenía que quitarse esas ropas otra vez para lavarla y todo ese olor ahí estaba el otro naamán ese cuántos levantan su mano y glorifican al Señor ese oígame acá hay que decir hermanos que me escuchan ese hombre allá consigo mismo tal vez se miraba en el espejo con asco con fastidio tal vez este hombre decía por qué yo no fui por qué no soy sano por qué hay un soldado raso está mejor que yo por qué no desearía ese hombre más bien la condición de un súbdito de los de más bajo nivel a cambio de la salud por qué no diría mejor yo fuera un soldado raso con tal que estuviera sano de qué me sirve la cineta tal vez colgaba por ganas con decoraciones allá estaban todos esos cuadros que les dan todas esas medallas pero qué hago yo si esto de nada sirve cuántos alaban el nombre del Señor recuerdan la frase de Naamán aquel orgulloso este no Naamán sino el de allá de Mardoqueo Amán cuando le dijo a la mujer de nada me sirve todos los privilegios que he tenido tanta invitación y todo cuando veo a ese judío Mardoqueo en la puerta todo se me daña porque hay veces que uno oígame bien no valora tanto eso porque hay un aguijón peor que está dentro y si quisiera me lo dijo a mi esposa y a mí una vez una mujer de alcalde en Saravena llorando esa muchacha nos mostró un cofre lleno de joyas esos los vestidos eran así y al pie de cada vestido curiosamente ahí se venía el par de zapatos ella cuadraba eso así y nos hizo un paseo y dijo pero preferiría un pedazo de tronco cortado con una motosierra como silla ¿para qué me sirven esos muebles? y nos mostraba follas ahí tengo pero cuando mi marido para ahí al frente en el carro con la otra al lado y llama para entregar ahí lo que lo que yo gasto me siento la mujer más miserable uy que triste hermano esa batalla que se libra internamente es la batalla de cada cristiano y yo sé que si yo dijera levante la mano aquí y aún allá pudiera verle a usted levante la mano por ese aguijón usted levantaría la mano y diría el problema mío es este ¿es así o no? ¿cuánto damos gloria al Señor? el problema mío se llama esto y esto y esto el nombre propio del mal de Naamán se llamaba lepra uy que cosa tan terrible cámbiese ese olor tal vez en ese cuarto hermano esa ropa saquenla ligero esa contaminación que producía y él se imaginaba al otro día otra vez frente a las tropas y en la noche otra vez en la soledad y al otro día lo mismo y ese ciclo continuo esa batalla permanente sea bendito el nombre de Jesús cuando le iban a condecorar cuando lo paraban al frente y habían aplausos y salvas porque a eso eso le da un protocolo y luego le colgaban una medalla de honor al mérito no sé qué y él tal vez con eso pero por dentro para que este pedazo de medalla si pudiera coger todas estas condecoraciones y darlas en paco porque era rico la Biblia de Dios dice no quedan que la ofrenda que le mandaron hermano y la que él llevó para Eliseo era cualquier cosita ese hombre tenía mucho dinero sea Dios glorificado pero de qué sirve hermano si estaba el otro problema al haber Señor en esta hora hermano si uno tuviera si usted supiera que Dios no le quita el mal a uno porque si miren en el caso de Pablo miren este sencillo detalle en el capítulo 12 de Corintios cuantos dan gloria al Señor vamos allá porque el tiempo avanza y el reloj ahora si está bien alabados del Señor amén hermanos miren ustedes en segunda de Corintios capítulo 12 este ejemplo de un hombre que batalló con esta circunstancia he visto la segunda de Corintios capítulo 12 aquí se llama el aguijón en la carne lo tienen ahora escuchen esto no me conviene gloriarme pero vengo vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor y oigan aquí conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo están siguiendo verdad y conozco al tal hombre y vuelve a decir si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe estudiando este pasaje con detalles escúcheme acá hemos descubierto que esa experiencia él está hablando del mismo de él mismo y 14 años antes de haber escrito esto fue que fue apedreado Pablo en Listra cuando lo tiraron fuera de la ciudad y dice que lo botaron allá creyendo que estaba muerto los estudiosos bíblicos coinciden en que en efecto Pablo murió debido a la a la golpiza y a las pedradas fue que Dios le volvió la vida y que en ese lapso de esa muerte temporal fue que este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo y dice que allá oyó cosas inefables este término es portugués es curioso que lo hayan escrito aquí así porque viene del portugués falar que es hablar amén y resulta que cuando dice inefable es que no se puede falar no se puede pronunciar lo que él oyó allá arriba o cuando jalaban al Señor mire que lindo esto dice aquí y conozco al hombre afuera dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar o sea Dios le dijo no me les diga allá abajo lo que hay aquí aleluya oh gloria al Señor de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo oiga este sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí y luego viene esta declaración y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente estamos yendo si usted jovencita cree que de pronto usted usted debiera estar en una pasarela postulada para Miss Universo y cree tiene más alto concepto decir el que debe tener Dios sabe bregar con las personas así sepan eso cuántos han hablado en el nombre del Señor Dios sabe bregar con ellos y con ellas Él sabe hermanos abatir a la persona y hay gente que uy hermanos tienen ciertas ciertas virtudes pero unos defectos hermano amén cantan hermoso pero cuidado con ir a prestarle cinco mil pesos porque se los roban seguro si hermano hay gente que es así tristemente está metida en las iglesias alabado el nombre de Jesús cierto hay otros que son generosos para ofrendar y diezmar pero el ayuno hermano es como si decía mi abuelita como el diablo a la cruz le huyen es un aforismo católico cierto y tiene uno ve esas virtudes uy si tuviera esta otra y resulta que esa no es como le dijo aquella mujer al marido esa vez que quiso ser líder allá en Arauca yo recuerdo y se me grabó esa escena pero cuando él pasó para el frente ella lo logró agarrar por la camisa y le sacó la camisa de la correa del pantalón y los botones casi que se disparan y ella no lo soltaba y él volvió a ver y le decía suélteme ella le decía no lo suélteme y lo alaba para la banca y yo recuerdo que le dijo en voz alta porque a él le gustaba sentarse en la primera banca esa era la virtud amén porque hay gente que tiene esas virtudes y esas cualidades en la iglesia usted lo ve que pasan sin pena y se sientan y ellos disfrutan todo el culto gracias a Dios por ellos a uno lo estimulan como pastor porque uno dice aleluya este creyente este es amén de hueso colorado que va cuando uno va a ver y este era así cuando ella le dijo a usted que para donde va que no es que el pastor necesita líderes yo quiero ser líder y le dijo con desgano ella líder usted y lo aló y le dijo en voz alta usted lo que necesita es banca ventiada y lo alaba una forma de decir usted no sirve yo interrumpí le dije hermano disculpen pero perdón hermano si su esposa cree que usted necesita es banca ventiada es eso lo que necesita vuelva para allá porque si su esposa no cree que usted sirve escúcheme amados líderes que me oyen el examen no es ante el pastor ni ante una una directiva de una iglesia el examen lo debe pasar uno es en la casa es la mujer la que debe referenciarlo ese amén está anémico y desnutrido en algunos si porque es que es que el sello de nuestra vida es allá donde se ve aquí es la cara por eso hay algunas de ustedes que tienen la ropita de venir al culto y la otra si señor miren para acá por favor tienen el sello allá guardadito y esa esta es para cuando me vaya de vacaciones esta es cuando vayan de mi familia y esto y ahí tienen todo el guardadito ese es el sello porque ustedes quieren que allá Dios no las mira se equivocan alabanzas al nombre del señor una cosa es el talento la habilidad aquí otra es la la expresión externa y otra es la otra mire cuántos escándalos hemos oído de artistas famosos que no se les sabía ese sello ahí salió estos días hermano en internet los defectos de esos grandes deportistas famosísimos de esos futbolistas que van ahora para Brasil cuántos los han encontrado por allá unos con tendencias homosexuales otros con otras muy amoríos por allá por fuera y nos muestran esa figura muestran el hombre de afuera y ustedes le aplauden pero él tiene el sello también nos presentan a un Simón Bolívar como tremendo pero era un hombre mujeriego en extremo eso dicen las biografías no editadas a Cristóbal Colón como el gran descubridor de América pero la otra cara era que era un pirata y era un corsario ese venía para acá porque la reina Isabel de España los mandaron que se pierdan porque creen que había un abismo allá y que se vayan y de chiripas se encontraron aquí con América es que el hombre está acostumbrado a maquillar y a mostrar eso mire hermano es una tendencia muy de nosotros los humanos de ocultar esa partecita cuánto dan gloria al Señor una vez oí decir a este expresidente Uribe decir yo no tomo trago porque porque estas carnitas y estos huesitos y yo digo ese hombre nunca lo vimos borracho porque si es así como 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 frentero y agresivo en sano juicio como será este tipo con unas 5 o 6 cervezas en la cabeza y esos chiquitos así se rastrilla en el machete hermano y le hacen echar chispas en el piso si yo tengo un tío que lo llaman fulminante así como de 1.30 de estatura así llamaron ese viejo ya tiene 80 años hermano pero el hombre agresivo mujeriego uy Dios mío ese hombre por nada eso ya eso se aprendió las 33 paradas de no sé qué y eso rastrillaba el machete y desafiaba a todo el mundo y diario con una machetilla así que le arrastraba hasta allá abajo y es un hombre uno con 30 de estatura con hijos regados por un lado y otro pero este chiquitín ¿qué le vieron las mujeres? toma trago mujeriego pendenciero de todo hermanos ese era el sello de ellos si uno mirara más de cerca y hubiera sido viviente compañero o por lo menos familiar de Nahamán uno descubriría en secreto las luchas que ese hombre tenía como en público tenía que dar voces tenía que gritar tenía que dar órdenes y darse del general que era ocupar su posición pero luego que bajaba del pedestal luego que daba los pasos hacia abajo y llegaba a casa cuando se bajaba del caballo y todo aquello era otro era el genuino el hombre que aquí la biblia dice pero leproso alabados el señor si hermano ese pero que usted tiene ¿cuál es? hay texto de otro pero y le dicen a uno cuidadito con y le prestar diez mil pesos hermano porque los pierde alabados el señor ¿cierto? cuidadito hermano con esto de otro porque hay el hermano tiene tantas cualidades pero y pero yo escuché un evangelista que hacía devolver hasta las nubes lo vi en Popayán Cauca mirando las nubes y nos decía las nubes ¿para dónde van? normalmente las nubes van de oriente a occidente por la rotación de la tierra y entonces dijo bueno vamos a devolver y nos poníamos a mirar y él oraba y luego miraba y las nubes devolvían para allá y la gente aplausos pero una noche a la una de la mañana estaba con ganas de irse a los puños con el pastor que lo invitó por una ofrenda que me han recogido esa noche y nos tocó con un pastor de Bogotá que todavía sirve allá en el plebiterio levantarnos a ir afuera al counter del hotel a llamarle la atención que por favor no hicieran eso porque había gente hospedada y oían alegando y uno ya se iba a quitar una corbata y la tiró encima de un mueble y ya se iba a remangar una camisa y ya estaba cuadrado como un kit pambele y apenas hacía dos horas lo habíamos visto nosotros allá haciendo que las nubes se devolvieran rompiéndole las muletas a los que llegaban les rompían las muletas de palo hicieran de aluminio las torcidas y se rebotaba yo lo vi que tumbó a dos de la silla de ruedas y le desbarató la silla y le dije usted tiene que irse aquí caminando porque ya no tiene en que irse hay que regresar todo eso en medio de aplausos y ovaciones del público pero luego lo oigo peleando por 150 mil pesos pero al otro día para volver a verlo yo me sentaba y yo decía este estaba peleando anoche este estaba remangado con ganas de pelear con el pastor porque nosotros somos así amén porque los humanos somos así si yo le preguntara a usted amado esposo como es ella usted dirá mi esposa es muy buena cocinera excelente uno se chupa hasta los dedos pero pero y yo digo quieto con ese pero ahí se ha bendito el nombre del señor baitrón pique el antico era que como mi tío saca machete y lo rastrilla en el piso hermano es cierto que hay gente así amén alabanza al nombre del señor hay otras que son excelentes para la computadora y eso manejan hermano pero pero no saben hacer un arroz no no son no capaz de hacer algo de comer otra excelente mujeres de afuera pero en la casa el descuido el desorden la ropa tirada por la por el piso las moscas que hacen de las suyas si es que hay cosas hermano que uno ve por fuera hay situaciones que solamente yo veo como pastor y usted también entre sí y nos saludamos Dios le bendiga Dios le bendiga y nos damos el abrazo fraterno pero por dentro como estamos alabe el Dios de la gloria en esta noche su nombre sea bendito le dijo una vez una abuelita un niño muy muy avispado un niño como de un añito quizás menos y yo trabajaba en el campo y estábamos haciendo una casa en la construcción y ese niño me llamó la atención porque para tan pequeño y tenía un pulso con un martillo para esterrar clavos en el piso y a mí me gustaba dejarlo le ponía puntillas ahí y ese niño cogía y ponía tan pequeño y le atinaba hermano y le daba y le daba hasta que enterraba todo el clavo en el piso y yo dije este niño va a ser muy inteligente es muy inteligente y de pronto la abuelita dijo bien inteligente y tragar tierra amén el muchachito comía tierra ese era el defecto que para la abuela tenía yo no sabía me enteré que comía tierra porque el niño nos hicimos buenos amigos yo soy bueno con ellos y entonces me gustaba verlo y el niño ya me conocía y se venía y cogía el martillo y ya buscaba las puntillas y después yo la sacaba ese era nuestro entretenimiento en la tarde en la mañana con ese niño pero la abuela dijo eso no es virtud el defecto es peor que la virtud que tiene amén ¿cuál era el defecto? que comía tierra el muchachito mire usted algunos no comen tierra porque ya están adultos amén pero si clavan clavos en el piso al lado del nombre del señor esta noche ¿por qué estoy en esto hermano? porque he estado meditando en todos estos caminares iris y venires a veces en las consejerías cuando uno tiene que sentarse en secreto y uno descubre pastores que uno los ve con ese fuego amén y es un sillón y tremendo pero de pronto ya fuera de cámaras uno les ve unos rasgos y yo digo señor tenga misericordia algunos avarientos yo le decía a un pastor hermano claro es el afán suyo por sacar prestado por endeudarse en tantas cosas mire su hoja de vida como la gente como llegaron una vez a una congregación a cobrar un pavo que el pastor se había comido el año anterior en una noche buena y no lo había pagado como le trajeron a un pastor un carro viejo una vez y se lo dejaron frente a la iglesia en plena dominical y le dijeron ahí está ese pedazo de carro que nos tocó empujarlo porque no prendió ni con fósforo amén y yo decía tantos defectos dios mío sea bendito el nombre del señor y así usted se pone a ver y va descubriendo si yo le entregara una hojita de estas y usted le dijera y le dijera a sus familiares pongan aquí los defectos yo una vez lo hice una sola vez lo intenté en cuanto a mí Dalí sabe que hicimos una encuesta y les entregué unas hojas a los hermanos en Bosa Carlos Albán y quedé como curado no lo vuelvo a hacer no esperen que lo haga aquí en cuanto a nosotros no porque le tenga temor al análisis no sino porque hay gente que se desahoga demasiado y aprovechan el papayazo para usar un término así pero se me ocurre un domingo en Saravena hay mucha niñez porque en el campo es irónico la gente pobre tiene más hijos que los ricos los ricos que pudieran alimentarlos y formarlos a veces no los quieren no los evitan y en cambio los pobres que luchamos tanto esos son familias de ocho y día a diez hermano entonces le digo ya los niños vengan para acá y les entrego un papel y me traen como son sus papás en la casa toda la semana y se viene esa chorrera todos los que saben leer y levantan la mano de esos de siete o ocho años para arriba y es en la fila y yo le miraba esos rostros pero contentos esos niños y le luya nos cayó mi mamá y entonces empiezo a entregarle papeles y entregarle papelitos y yo miro para allá y veo a esos papás así pero asustados miraban para allá todos desesperados y las mamás también y voy yo a orar cuando me tocan el hombro y abro los ojos el líder de los caballeros hermano acabamos de hablar con unos poquitos que por favor hermano no le de esos papeles a esos muchachos y porque no ya los entregué si pastor entonces díganles que no traigan ahora la respuesta sino que la traigan dentro de un mes ustedes deducen por qué amén hermanos cuánto dan gloria al nombre del señor yo dije no dejemos hermanos que dijo viene otra hermana aprovechando y ya le fue orando algunos porque cuando se interrumpió por el micrófono ellos miraron eso fue rapidito yo no sé cómo esa gente reaccionó y mandaron a los dos delegados en nombre de todos los papás que por favor detuviera siquiera un mes porque esos muchachos escriben cualquier cosa me dijeron no dejen lo que escriban y me traen el domingo entonces por favor no no tranquilo dejen aquí no va a haber escomunión ni nada de eso por qué le temían al análisis de la casa porque esos pequeños si sabían quiénes eran cómo tratan a la esposa en ausencia qué términos le dirigen a esa señora qué tienen que oír los niños cuando el papá en un momento de ira o la mamá a él en esa forma tantas cosas amados pero no solamente la casa hay otro escenario donde también el sello se ve y es en el trabajo y otros jóvenes que me oyen es el colegio allá no le conocen a ustedes como evangélicos sino como alumnos compañeros de clase alabanzas al nombre del señor hace apenas ocho días me decía el pastor Benito Green un dominicano que yo lo visité el año pasado allá en Nueva York y estuve en la comisión en Guatemala y me gusta oír a esa gente que manejan él es psicólogo y es profesor en un colegio y él me decía se nos está trazando demasiado el desarrollo académico porque estamos invirtiendo 70% a la conducta y apenas 30% a la enseñanza y está desequilibrándose mucho la balanza pastor me decía esto es una cosa tremenda los educadores en Estados Unidos preferimos a los latinos preferible que sean migrantes que no hayan nacido allá porque tiene más propensión él viendo esos cultos así me decía esto que ustedes ven aquí se debe a que esta gente es más sincera tiene menos medios de distracción y menos tentaciones el ambiente de gente de campo es más espiritual me decía él y por eso dijo yo realmente me vine a disfrutar de esto porque esto no se ve allá y luego vamos a las familias y encontramos que uno tiene que bregar con conducta y comportamiento el 70% del tiempo y apenas el 30% para dedicarle a la enseñanza entonces yo vine aquí a mi memoria y me acuerdo que en mi niñez era la inversa la conducta la bregaban los papás en la casa y hay una conducta poquita así era un 5% de bregar con conducta y un 95% de academia a nosotros nos enseñaron así entonces uno aprendía porque aprendía y vaya conducta física regla hermano correa ventiada amén y eso era en 5 minutos que lo arreglaban a uno hermano y vaya ponga la queja y verá que una docena de correazos más en la casa la letra con sangre entra por eso uno de quinto primaria tenía que leer bien y escribir de corrido y leer de corrido y vaya un error ortográfico me la hace 100 veces me trae 5 planas mañana eso no era para que 8 días y lleve la plana hermano el papel y la muralla son la la pared y la muralla son el papel del canalla la pared y la muralla porque se me ocurrió una vez escribir en una pared y fue enao enao el que escribió pues venga para acá me hace esa tarea y yo se me grabó aquí nunca más volví yo a escribir ni siquiera textos bíblicos en una pared porque yo me acuerdo que la pared y la muralla son el papel del canalla hermanos porque les hablo de esto porque hay un área que otros conocen fuera de iglesia cuantos le daban el nombre del señor este en amán pues era otro y mire termino porque es que el apóstol Pablo dice para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeteo o sea que abofetearlo es darle por la cara no era físicamente sino que sentía la afrenta como si fuera abofetada cual era miren ustedes que el apóstol Pablo describe en Galatas mirad con Juan grandes letras él tuvo un problema llamado oftalmia y era una ceguera parcial que fue progresiva hasta que finalmente unas epístolas tuvo que dictárselas a un tal Tercio se llamaba un secretario que él tenía por ejemplo Romanos no la escribió Pablo la dictó y Tercio la escribió por eso al final Tercio dice yo Tercio que escribí la epístola que es otra pequeña esquilita que queda por allí de la gente que le gusta sacar pecho miren que la Biblia es un libro de Dios pero que tiene pequeños detallitos porque Tercio no se cayó la boca y dejó que Pablo porque al principio Romanos dice Pablo apóstol de Jesucristo a los esparcidos en Roma y todo eso a los romanos pero al final dice Tercio yo escribí la epístola en un pequeño párrafo como quien dice está meladito pero el que amén como dijo uno una vez esa camisa que tiene el pastor se la regalé yo al Señor así somos nosotros miren que estaba mirando en Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros y yo me voy y digo pero cuáles pasiones y me encuentro con detalles por ejemplo el retacab y le dice no habrá agua sino por mi palabra él debió haber dicho voy a orar a Dios y que le perdió sí y ese mismo que estaba así era que estaba huyendo después de la loca esa endemoniada que lo perseguía con un machete el hombre que hacía caer fuego en el monte Carmelo estaba 40 días de camino como de aquí a Bogotá más lejos en 40 días uno va casi cruzó el país a pie hermano allá va a tener amén huyéndole a la endemoniada a Jezabel que lo andaba persiguiendo para quitarle la vida porque es que nosotros somos así hay una cara bonita el fuego ¿cierto? y esta otra esta noche lo que yo pretendo es que usted de pronto mire para adentro y esta noche antes de acostarse diga Señor con este defecto voy a bregar amén tal vez usted sea excelente cocinera mujer como esposa pero celosa y amargosa amén como esa que dice la Biblia en Proverbios que es mejor encontrarse con vivir en un en un terrado que como mujer rencillosa en casa espaciosa que como gotera continua que cuando la Proverbio lo dice es porque las hay amén que las hay las hay cuanto tan gloria al nombre del Señor ustedes que tienen fama mujeres de que aquí la Santandería esto es lo otro no le haga honor a eso tienen que haber excepciones eso no es cuestión genética ni de región está por dentro de uno se ha glorificado el nombre del Señor en toda parte hay gente de mala clase como también hay buenos amén entonces usted observará eso de pronto usted se arrodilla hermano y diga uy Dios mío este hombre ayuna y ora y habla en lenguas pero si usted no quiere ver furioso pida le platica mi amorcito vi unos zapatos por allí que me gustaron que ahí no tiene no hacen no le compré hace dos años hay maridos así que los hay los hay que el día que le llega la quincenita llegan bravos y montan guardia para que no les digan nada yo los conozco ellos y son evangélicos bautizados si hermano alabado sea el Señor tantos detalles que pudiéramos hablar esa vestimenta externa tan bonita cualquiera vez aleluya una evangélica pero enamorada mejor yo le tira la sombra que las hay si Señor y también los hay tantos detalles no sé cuál el apóstol Pablo mire el aguijón que tenía era ese y miren lo que le dice él al Señor oh cuánto da gloria a su nombre a su nombre gloria dice un aguijón en la carne que me objeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual o sea ese aguijón ese problema interno que tengo respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí miren la frente este hombre hermano teniendo que escribir el Gálatas fue una de las últimas que escribió y le dice a los Gálatas con cuán grandes letras los escribo tenía que hacer las letras grandes para poder hacerlas notar y esa lucha Padre me declaro sano ahora Padre en el nombre de los cuantos viní a unidad por el Señor esa ceguera miopía cataratas lo que fuera te digo fuera y enseguida se cerraba y prendía la lamparita o en la luz de Dios que lo mismo otra vez segunda vez Señor me declaro sano sí porque a veces uno le pone la mano otra vez uno tiene que ir delante del Señor un hombre que oró por los muertos que resucitó muertos usted sabe un hombre que lo mordió una víbora y no le pasó nada un hombre que tú todo es un privilegio otra vez Señor quítame este aguijón yo necesito escribir y no era para vanidad era para edificar la iglesia Padre y volví a escribir otra vez hago estos garabatos grandes hasta que a lo último le tocó decirle Tercio ayúdenme hermano y yo le dicto y usted va escribiendo porque Dios permitió eso aquí lo dice para que no me exaltase desmedidamente amén porque Dios le mantiene a usted así porque le dijo Salomón no me des pobreza ni riqueza manténme el pan necesario y luego explica las razones porque si me das riqueza me puedo olvidar de ti y si me das pobreza puede pronto blasfemarte entonces manténgame a raya sea bendito el nombre de esos porque él se conocía por dentro él sabía que tenía la otra cara y mire usted usted encuentra la Biblia y verá que si la tenía amén todos los personajes que usted encuentra en la escritura usted encuentra cara y sello ese dulce cantor de Israel quitándole la mujer al otro y mandándolo matar para que el embarazo no se descubriera ese noé hombre de fe que hablaba con Dios hermano tomando vino con tanta voracidad que se quedó borracho en la tienda esa el Abraham que usted no conoce la Biblia como el padre de la fe mintiendo y diciendo a la mujer no le voy a decir a ella que usted es mi esposa porque a mí me van a felicitar por calza suya diga que es mi hermana si amén Isaac repitiendo los mire Jacob vaciándole el ato hermano llevándosele por lote las cabras las ovejas y el ganado al suegro hasta los ídolos se los arrastró el día que se fue hermano amén ese es el Jacob que la Biblia presenta por eso es que yo creo esta palabra a mí me gusta digo Dios mío esta presenta la biografía humana tal como es ¿cuántos alabanos señor? ese predicador de Pentecostés hermano que usted no ve con juego de Dios allá con la espada metida por la hoja de la túnica y casi le baja la cabeza a Marco si señor y el señor le digo guarda esa espada eso no eso no la necesito ahora pero el hombre si ese el Tomás yo no creo si no meto mi dedo ahí y palpo a mí no venga usted con el cuento que le gritó usted se ha visto eso y así usted ve todos ellos hermano el apóstol Pablo este de que hablo aquí discutiendo con Bernabé a tal acoloramiento que si se separaron uno del otro pues largo con su sobrino y yo me voy con este pues listo yo también puedo hacer la obra y hubo desacuerdo entre ellos porque le digo esto no es para darnos moral sino para decirle que hay un Dios que tiene misericordia a su nombre sea la gloria este general ustedes saben que aún la última fase que muestra es cuando llega allá al río cuando le mandan porque yo decía dicen usted usted ha leído eso cuando la niña le dijo usted va a ser sano allá a través del profeta el hombre iba por el camino cabalgando y ese orgullo saldrá el profeta él se veía siempre con los otros inclinados ante él así y él creía que este era otro invocará el nombre de Jehová y tal y ya y resulta que va el profeta y le manda es una razón no salió a recibirlo y se llenó de orgullo de molestia y cuando viene un criado y le dice que vaya al Jordán y se consuma siete veces eso es lo que hay que hacer ahí está en el versículo 11 dice en el capítulo 5 verso 11 y salió furioso dice que ese hombre se enconerizó y le dijo allá también hay ríos mire que el orgullo a pesar de todo esa lepra adentro había ese ese sentir de acostumbrarse a que le rindan pleites y a siempre dicen amén ese defecto tan humano que aún en nosotros porque hay gente que se agarra al poder y prefieren morir antes que soltarlo porque creen que sin eso no pueden no disfrutan de los beneficios que eso trae cuánto bregaremos nosotros mismos hermano cuánta lucha con nosotros fue que estos criados le hicieron ver las cosas mire si los criados no intervienen a favor de Naamán hubiera muerto el leproso sabe que le dijeron ellos pero esto que trabajo es si le hubieran puesto a caminar de rodillas hasta allá girón en Viernes Santo usted hubiera caminado por quitarse la lepra ¿cierto? esto no es nada meterse esas veces ay no 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 sea rebelde vamos mi general mire que lo querían y lo bajaron de ahí y el hombre se metió nosotros le contamos en la playa y el hombre se mete allá y le dijeron son siete veces y el hombre emergía y empezó la cuenta regresiva seis cinco y el otro allá metido en el agua y emergía y todos en la playa animándolo miren ese ángulo hermano ahora los que dan la orden son los de la playa y el que obedece al que está metido en el agua sea Dios glorificado Dios tiene que abatir esa parte eso amén esa parte ese orgullo que ese hombre tenía por sus por sus jinetas por todas las condecoraciones allá quedaron en esa agua cuando el hombre sale la séptima vez ese pueblo suelta a adorar a Dios y a bendecirlo bendito su nombre cuando regresa a la casa cuando se ve en el espejo cuando toda la familia lo elogia ese hombre le manda decir a Eliseo cuando yo entro al templo de Rimón de ese Dios pagano y que tenga que entrar allá por mi estatura y por mi función pública sepa que lo hago por fuera pero adentro yo estaré temiendo al Dios del cielo eso lo escribe él en una nota que le manda decir a Eliseo para que le tengan en cuenta que él ya es otro sea bendito el nombre del Señor cuando fue otro cuando descubrió esa debilidad ese problema el hepra fue el que le hizo armar ese viaje tan largo para llegar hasta donde hasta Samaria todo por quitarse ese aguijón en la carne yo no sé usted que está dispuesto a hacer no sé usted que está dispuesta a hacer hermana tal vez usted apenas llevamos un año conociéndonos y yo sé como humano que ustedes todos tenemos virtudes y defectos que esa cara que yo veo ese que aplaude que alaba y que a su nombre gloria y algunos hacen el pie así amén y se gozan sí señor cuánto dan gloria al señor es que pudiéramos seguir otra vez hermano y usted lo ve con ese fuego ay pero como dijo una vez una mujer al pie del esposo en una consejería él le dijo a ella canasto y ella me dijo pastor si así me traten su presencia se imagina este cerdo en la casa dijo este hombre tiene figura humana pero él no tiene usted es un canasto para él y usted para ella es un cerdo ustedes están graves esa era eso eso fue lo que emergió en ese momento el irrespeto que habían hecho sin embargo uno los ve en la iglesia cantando amén y algunos tan hipócritas llega con la esposa de ganchito y en la calle cuando ven a otro ay mi amorcito para mostrar a la gente es que se quieren demasiado les tengo desconfianza a los que hacen tantas expresiones públicas de afecto porque a veces en privado son lo contrario públicamente mi amorcito y se le ponen mi reina su majestad le dicen cantan cosas a la mujer y por la espalda buscándose en otras que los hay los hay son hipócritas traidores como también hay una como esas esas chinitas que vimos en San Andrés con Idalí esa muchachita con esos viejos calvos barricones con solo con unas cadenas llenas de oro ahí con el cuello y ahí mi amorcito le decía ante la gente esto es mentira una muchacha de 20 años no le va a decir a un viejo de 65 70 porque tienen plata con esa misma plata hermanos se escapan con el chofer de la camioneta esa de 4x4 y blindada que tienen esa es la desgracia que se da en el mundo dentro de la iglesia el señor nos llama a ser de una sola cara el hombre de doble ánimo dice Santiago 1.8 es inconstante en todos sus caminos y la mujer también si usted tiene dos caras porque no no deja esa negativa si usted lucha con esa lepra que no es un asunto pecaminoso sino un defecto batalla con él pero si es un pecado eso si es más grave si la lepra no es algo como en este caso involuntario pero si hay pecados que son absolutamente voluntarios y practicados en secreto en esta noche así en medio de esto aquí no hay mucho juego ni mucho esto o lo otro pero aquí está el señor para confrontarnos con nosotros mismos que va a hacer con esos guardaditos que tiene y con esas tendencias que están ahí con esa inclinación hacia la otra o hacia el otro que no es su esposo o su esposa que va a hacer con eso esta noche hay que dejar eso a los pies del señor que salga de aquí el otro ese naamán ese sano ese hombre a partir de la sanidad fue otro usted lo rastrea en la biblia encuentra que allí una transformación general en esa tropa en él y él transmitió bendito el señor en esta noche vamos de pie hermanos ya el tiempo se ha ido oh bendito en nombre de Jesús los que están aquí en este culto como los que están allá permítame invitarle de parte del señor tal vez usted necesita en esta noche jovencitos esperen un momentico ya vamos a orar hijos por favor esperen que ya vamos a orar cuando oramos pueden salir cuando antes no lo hagan por favor porque no yo sé que pueden aguantar para ir al baño unos minuticos más precisamente ellos luchan con ese aguijón amén amén hermanos vamos a orar por estos jovencitos no sé por quién más quiere que o no quiere yo quiero orar por usted así usted no pase pero yo sé que hay vidas que necesitan orar por ese otro amén esa otra cara esa oculta esa que está ya en secreto esa que usted conoce y que sabe que tiene que batallar con ella es la por la cual vamos a orar en esta noche si hay alguna persona con humildad y sinceridad que admita esa necesidad y quiero venir hasta aquí le quiero decir que ese acto óiganme bien de sinceridad Dios va a honrarlo tal vez su carácter su temperamento agresivo tal vez a usted no se le puede decir nada porque explota de una vez tal vez a usted cualquier mínima sugerencia yo me voy de la iglesia y aquí no cuente más conmigo y emerge esa otra ese otro esa lepra que está allá adentro sea lo que sea aquí está el señor para ayudarnos hermano los que están allá por favor hermano que nos está siguiendo a través de internet Dios quiere ayudarte a batallar con esa situación esa inquietud esa situación esa lepra yo no sé que sea yo no les conozco les veo les predico usted viene me ve y escucha la palabra pero allá adentro de usted hay algo algo que usted necesita esta noche rendirlo a los pies del maestro esa batalla terrible interna que usted no haya como definirla aquí está el Dios del cielo este Dios que ayudó a Pablo este que sanó a este leproso aleluya está aquí esta noche vamos a levantar nuestras manos si usted cree que tiene motivo venga Dios bendiga a estas niñas yo sé que ustedes batallan yo sé que esta es una batalla terrible yo he pasado también por ello yo sé lo que es el sueño en el culto el cansancio yo sé lo que es el tardo del infierno tratando de sacarlo a uno del culto para que la palabra no produzca efecto en uno todo eso no es otra cosa que el tardo de las tinieblas la lepra que tanto daño le hizo a Naamán pero que hoy el Señor la va a sanar de tu cuerpo de tu alma de tu mente padre en esta noche levante sus manos su voz también y ore amado hermano y hermana digan al Señor que le ayude como aquel Naamán partió advertido testificado por esta muchacha que le dijo allá hay solución para su lepra allá en Samaria hay un hombre hay un profeta aleluya que si le rogases a él el hombre que daba órdenes el hombre ante el cual se inclinaban el hombre que públicamente se veía fuerte y poderoso el secreto no era más que un pobre y miserable leporoso que necesitaba la ayuda del Dios del cielo aleluya y llegó el momento fue cuando se humilló y entró en las aguas de acuerdo a la ordenanza del profeta fue cuando se ciñó y cuando acató y cuando se sometió que Dios le bendió tú que me oyes esta noche rimbe esa parte rimbe inclina esa tentación de abandonar el culto antes de tiempo esa ausencia de espiritualidad esa pereza esa falta de fervor esa lepra yo no sé cómo se llame esta noche aleluya padre de la gloria en esta noche aquí está este grupo de tus hijos e hijas estos que han visto en la palabra como en un espejo aquel secreto aquella parte interna aquello padre que no ven otros pero que sabemos que allí está la batalla campal esa guerra indefinida señor amado esa pelea interna para vencer aquello padre que su yuga esclaviza aquello que no deja vivir la vida que a ti te agrada aquello señor amado que tal vez pretendamos ocultarlo y maquillarlo y presentarlo de otra manera en esta noche señor mira esos deseos impuros padre esas codicias ay señor amado al amado tu nombre iglesia ore ustedes que están allá a través de la interna reclama a Dios donde te encuentres y puedes hacerlo ese amor al dinero esa avaricia eso que sometió a Judas a esa triste condición tal vez son esos deseos del pecar que llevaron a Salomón y a David y a otros tantos la desgracia moral tal vez sea tu inconstancia de carácter esa arrancada como decimos en términos criollos no sé que sea solo sé que él nos quiere ayudar en esta hora padre en esta noche mira señor con mucha reverencia te pido que nos ayudes mira esa parte externa que otros ven pero aquella interna que tú ves y ahí conoces por favor señor oro por mis hermanos en batería de hogar aquellas peleas con